O sea, a Tony se llama Krok, pues ese tipo de problemas de... En fin. Eh, vale, parece ser que no va a haber el Buton Check, pero él es el jugador de Córdoba, nos va a sorprender esta vez con su Meta Knight. Y... ¿Esto es partida o Buton Check? Vale, es partida, vale. ¿Ha empezado con Taunt? Sí, eso te iba a decir, digo yo, esa chiquita Taunt para empezar, ¿no? Que... Ahí estoy el Fight Me. La mejor Taunt, una de las mejores. Me encanta la voz de Meta Knight. Eh, bueno, a ver qué tal se da. Por ahora, Meta Knight contra esa Pira Mithra. Eh, a ver qué tal se da. Dos personajes bastante ligeros, bastante... Puntiagudos, como decirlo, ¿no? Con esas espadas, que van a estar abusando de ese rango, de esa friendata tan absurda que tienen ambos, y ese combo game. Eh, es decir que, bueno, Mithra es bastante mejor en cuanto a Tilly y demás, pero nunca ha infravalorado a un personaje porque puede dar bastante sorpresa. No, claro, o sea, en estos casos nunca se puede infravalorar ni siquiera al personaje ni al jugador, porque un mal personaje en las manos de un buen jugador sigue pudiendo hacer maravillas. Y aquí espero verlo. Y de momento, una pequeña ventaja por parte de... para Lethal, que se ve que está jugando con paciencia, se ve que está entrando solamente cuando lo necesita, y es algo que yo no he visto mucho en Meta Knight, que normalmente buscan bastante la sangre, como ahí acabamos de ver con ese app intentando leerle el salto. Sí, como comentas, le ha subido el porcentaje bastante a base de combos, y ahora parece que es como que ha llegado ese rango de porcentaje en el que los combos dejan de entrar, y se ha puesto a jugar un poco más defensivo porque no quiere palmarla en el momento en el que sale pirra. Porque es que de cualquier aéreo así, que le hagan mal a DI, incluso el OneF es más cargado a base de read, y demás, puede acabar con tu vida. Así que está jugando de forma un poco más conservadora, aunque esos downbis quizás le están dejando en demasiada desventaja, pero por ahora la partida es muy igualada, ¿cómo la ves? Sí, o sea, yo la veo, los dos jugadores están jugando muy conservadores, no están macheando ni mucho menos, a pesar de que tengan tan buena friendata que se podrían permitir un macheo para zonear, pero de momento están jugando muy conservadores. ¡Ay, ese vaker todavía no va a conseguir matar a Pira! Y se consigue recuperar con el save de Mithra, que la verdad es que es un movimiento bastante, que se subestima mucho, en mi opinión. Ese vaker de MetaNight, que no perdona, ya que ha cambiado Mithra, que tiene menos peso, y finalmente acaba con el jugador gaditano. Estamos viendo eso, 131, 11%, esto es de ventaja, como no, pero a ver qué tal se le da ahora a Leather mantener esta ventaja, no perder las tos contra Pira, que ya sabemos que tiene un kill potencial muy, muy grande, y a ver qué tal Joicon... Joicon, ese mismo. Joicon aplicando esta presión de borde, porque Leather se le está atragantando ahora un poco, volver parece, a ver qué tal. Sí, o sea, pero vamos, MetaNight no es que le falten herramientas para volver al centro del escenario con ese downbeat, con ese... Cuidado, cuidado. ¡Oye, esa lectura! ¡Oh, qué buena de lectura! ¡Qué buena lectura, qué buena de lectura! Le acaba de abrir la cabeza, le ha leído la mente como un libro totalmente abierto. Sí, o sea, lo ha hecho súper bien esa lectura, y de momento 178 con Trona Pira, esto no lo había visto yo nunca, un 60% que le está devolviendo, bueno, que está aumentando la ventaja, y de momento Heicon, que solamente está consiguiendo hacer daño a base de... Lo tenía que decir, a base de Gravs, que siendo un personaje de espada no lo conseguía, pero ese Fer que ha pillado a Leather desprevenido, consigue quitarle la stock al 189%, para ser un personaje muy ligero, es muy sorprendente que haya llegado a este porcentaje. Efectivamente. Leather, además, como comentamos, jugando a MetaNight, con ese personaje tan ligero, extrañábamos tanto que llegase a ese porcentaje tan ridículo, ¿no? Leather aquí ahora aplicando esa presión a Heicon, que no está dejando volver al escenario, casi 100% de ventaja directamente, 126 que lleva ya Heicon, y ese... backer que no ha podido tequear, y finalmente ha acabado sin poder recuperarse. Sí, o sea, un Leather muy bonito que le ha estado haciendo durante unos sólidos 20 segundos que Heicon no ha podido volver al escenario, y Leather de momento una vida y se estaba acercando, ya ha igualado porcentaje, pero tiene un stock entero de ventaja, y de momento muy... muy bonito, perdón por esa pequeña interrupción, pero aquí estamos viendo como Leather sigue con esa ventaja, Heicon no consiguiendo hacer todo el daño con Mizar, que estamos acostumbrados a ver, está consiguiendo rascar un poco a ese de Throws, pero sabiendo que es un Swordie, los Throws no es la mejor de las opciones. Veo a Heicon un poco asustado, la verdad, veo con Mithra, que no acaba de buscar esas opciones agresivas que debe buscar, quizás es como que entra con dos ataques y se va con roll y demás, no le veo como todo confiado, le veo con mucho miedo, quizás sean los típicos nervios de torneo y demás, y tal, pero yo creo que se puede adaptar perfectamente para la segunda partida, si esta le está costando más, y por ahora a 119, recordar que espira Mithra, que de un guantazo te puede matar, pero ese Fer guimpeando de Meta Knight, que consigue llevarse la stock de Piramizra, de nuestro jugador Heicon. Sí, o sea, ha sido una partida que, a pesar de que al principio hayan estado jugando muy conservadores, los dos hayan estado con una paciencia muy grande, intentando no arriesgarse demasiado, Leather ha conseguido sacar una ventaja muy consistente, acabando con un two stock a Heicon, y la verdad es que me ha sorprendido porque estos dos personajes que son tan de macheo, que tienen tan buena frame data, no se les ha visto en ningún momento pues machear, no se les ha visto en ningún momento tirar ataques que no se hayan estado asegurando de que van a entrar. Me he perdido, perdón. Pues nada, segundo game para este par de jugadores, a ver este duelo Cádiz-Córdoba, ¿qué tal se da? La cara de Heicon. ¿Qué ha pasado? Y ahora se van a Hollow Bastion, Bastion Hueco, Hueco como mi sueño, la verdad, porque están un poco vacíos. Y nada, a ver qué tal se da, a ver si Heicon consigue adaptarse un poco a esta partida anterior, que se le quita un poco el miedo, le están aquí aplicando Fs más típicos de online, a ver si caza ese air dodge. Sí, la verdad, o sea, sea lo que sea, que esté pasando por ahí, se está llevando unas galletas, o sea... 66, 73, hasta el air dodge, ese backer, ese backer que ha matado al 70, sé que pesa poco, pero al 70, es que el backer de Meta Knight es increíble. 27%, o sea, 27 segundos de partida, y no lo ha tocado todavía, o sea, y se lleva las toques ya... ¡Qué madre mía, cómo ha leído ese air dodge! ¡Qué bonito ha sido! Se ha quedado quieto en el sitio esperando a ver qué iba a hacer, y lo ha conseguido leer muy bien. Lece que está jugando ahora muy, muy bien, parece ser que no solo se ha adaptado Heikon un poco, sino que Lece ha cogido y se ha metido completamente en su cabeza, desde el principio lo estábamos viendo como con esas lecturas lo he estado haciendo tremendamente bien, pero en esta partida parece que va incluso aún más preparado, y nada, a ver si Heikon consigue un poco ponerle freno a este Lece desatado completamente con estos combos, que ya tienen 25%, pero en cualquier momento de una stream de uppers lo puede subir al 60-70. Sí, o sea, y además que estamos viendo que Lece está reaccionando en todo momento a los intentos de lectura de Heikon, y hablando de lectura, ahí tenemos dos de F-Smash, y se acabó su stock, ahí está, y se ha ido el segundo stock. Diría que ese stock se ha ido porque justo ha cambiado a Mitra para intentar volver, y ese cambio de peso, creo que no ha sido la mejor decisión justa en ese momento, pero bueno, 90% cero. Creo que no tenía salto, entonces ese cambio ha sido a la desesperada para intentar tirar un side B y quitárselo de encima. Completamente. Porque Meta Knight siempre va a hacerte lea llegar horizontalmente, no va a matarte con un upper, no va a matarte con un downer, a no ser que sean guimpeos. Jaja, api. Ah, bueno, es opción. O Neutral B, entro por abajo, macheo, y te mueres por el lado. ¿Por qué? Porque... Puede. Claro, porque puedo. Porque el hijo de Sakurai. Sí, un poco. Pero de momento, muy buena partida, sigue jugando tan paciente como en la primera Lethel y está saliéndole... Y Heikon que parece que ha entrado un poco más agresivamente intentando a ver si salía bien ese... ¡Ah! El tech. Qué feo, ese guimpeo ahí con el escenario que no ha podido tequear Heikon, pero bueno, 2-0 para Lethel muy sólido, la verdad. La primera partida ha estado muy reñida por parte de ambos, pero Lethel para la segunda ha seguido adaptarse mucho más, la verdad. Y nada, la verdad es que una partida...